Buenas noches, la poesía es una poesía corta, buscando por la internet me encontré con este tipo de poesía que es de origen japonés, no sé si lo estoy diciendo bien, se llama Haiku, y es tradicional de tres versos sin rima, de cinco, siete y cinco sílabas, que no necesariamente tienen que estar en este orden, pero deben de tener un total de diecisiete sílabas en cada verso. Más tienen otras reglas adicionales, pero regularmente es con la referencia a escenas de la naturaleza, las estaciones del año, o algo que, pues que al contemplar nos da algún tipo de emoción. Y en este que escribí, lo titulé Flamboyán por la época en que estamos ahora, los flamboyanes son preciosos, y le di este título, Flamboyán. Flamboyán eres, tus bellas flores rojas, flor de verano. Árbol en junio, majestuoso te veo, hoy nos deleitas. Es tu saludo, brillas ante el sol, con todo tu corazón. Tú nos regalas por todo Puerto Rico, tu hermosura. Hoy lo comparto, mi amor por tu belleza, a los dos veces. Gracias.